Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Kali. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ki. ¿Cómo se escribe tu nombre? K-E-I-G-H. ¿Cómo se escribe? K-A-I-R-I. Encantada. Igualmente. ¿De dónde eres? Soy de Hawái. ¿De dónde eres? Soy de Las Andres. ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número de teléfono es 1-2-5-6-8-5-1. ¿Y tú? Mi número de teléfono es 8-9-2-0-1-3-4-0. ¿Qué tiempo hache en Bakersfield? En Bakersfield, tiempo hace calor, hace mucho sol. ¿Cómo se llamas tu maestro de español? Señor Morley. Encantada. Adiós.